Tuvimos unas vacaciones espectaculares, quedamos ahí como un poco con las ganas de poder repetir el próximo año. También fue Matías mi hijo, entonces creo que en ese sentido el poder conformar una familia distinta a lo mejor, como todo el mundo piensa que son la familia, o como tal vez la sociedad establece que debe ser una familia. Bueno, nosotros la somos, bien distintos, pero la somos. Distintos pero unidos. Sí, y yo creo que en ese sentido también poder entender que finalmente aquí lo importante es el bienestar de los hijos y nosotros con la CARO también al día de hoy tener una súper buena relación. Uno no puede escupir al cielo y tal vez las cosas cambian, porque de repente, claro, el tomar decisiones frente a un hijo a veces te hace tener puntos de vista distintos. Por cómo ve un padre la crianza de cómo lo puede ver una madre, es lo normal, ¿cachai? Y en ese sentido yo no me atrevo a poner las manos al fuego y decirte, no, la verdad es que nosotros somos una pareja ejemplo y lo vamos a hacer. No, no, ¿cachai? Pero sí como entendiendo cómo están las cosas y cómo vemos hoy día nosotros la vida como adultos. Creo que la satisfacción de ver a la Julieta feliz con sus papás de vacaciones. No, me interesa de ver otras cosas. y